Ahora Cultura Online está en la Fonoteca Nacional, en esta casona del siglo XVIII, la conocida Casa de Alvarado, donde Octavio Paz pasó sus últimos meses, donde se creó la Fundación Octavio Paz y donde ahora se encuentra un archivo auditivo donde podemos escuchar las voces, por ejemplo, de Einstein, de Gandhi y de ese personaje que aún divide a los mexicanos, Porfirio Díaz. En agosto de 1995, Octavio Paz hizo la última grabación de un conjunto de sus poemas. Las que había hecho antes eran de mala calidad, como no se escucha el herido de un perro, y también resultaban inconcebibles. Como hacíamos el programa Vuelta al Aire, la versión radiofónica de la revista Vuelta que él dirigía, le propuse hacer un par de programas dedicados a la poesía para que leyera algo de su propia producción. Le gustó la idea, pero pasó casi un año antes de que aceptara. Un día me llamó muy temprano, como de costumbre, la revista, y a manera de saludo me dijo, ¿y cuándo grabamos? Durante tres días grabamos Travesías en la XCW y que publicó después Galaxia Gutenberg. Aquí se encuentran las primeras grabaciones del poeta. Piedra de sol, un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. El patrimonio sonoro del país se encuentra preservado aquí, en estas bóvedas, donde están los soportes que son cilindros de cera, cintas de carrete abierto, discos de acetato, CDs, entre otros que guardan música, programas de radio, voces indígenas, paisajes sonoros, sonidos de festividades rituales, que ahora se digitalizan en formatos WAF y MP3 para estar disponibles a todo público vía Internet. Estamos con Lidia Camacho, directora de La Fonoteca. ¿El acervo en qué consiste? ¿De cuántas piezas o no sé cómo llamarlo? Estamos hablando prácticamente de medio millón de soportes sonoros, entre cilindros de cera hasta formatos ya digitales, discos duros, etc. Tenemos radio, música, paisajes sonoros, este tipo de grabaciones de campo, que son muy importantes, y eso le da una versatilidad increíble. ¿También en materia musical qué tiene? De música yo te podría decir que de América Latina, sin temor a equivocarme, tenemos la colección más importante de música de concierto, con interpretaciones únicas e irrepetibles muchas veces. Hoy día La Fonoteca tiene tres reconocimientos importantísimos del programa Memoria del Mundo. Primero por la colección Thomas Stanford, Raúl Helmer, y recientemente por la colección de Henrietta Yurchenko. Yo creo que estas tres colecciones permiten a los investigadores, a los interesados en lo que es la música tradicional, la música indígena en nuestro país, tener una idea de cómo fue desde los años 40 y cómo evolucionó, cómo se transformó e incluso hasta que desapareció, en algunos casos. ¿Es algo más que nos quieras compartir? No, que vengan, que la verdad descubran esta institución que tenemos aquí, físicamente en Coyoacán, Francisco Sosa 383, pero que también tenemos en línea, virtual, y que somos una institución vanguardista en América Latina, de la cual todos los mexicanos nos podemos sentir profundamente orgullosos. Parte de nuestra memoria. Gracias, Lidia. Gracias. Y la fonoteca también tiene espacios como esta sala, René Villanueva, donde con una instalación, Roberto Morales, de la Universidad de Guanajuato, reflexiona sobre la luz, sobre el sonido, a partir de una figura emblemática de un ave que conocemos prácticamente en todo el país, el sanato. Desde la Fonoteca Nacional los invitamos a ver las recomendaciones de esta semana. ¡No se las pierdan! La Secretaría de Cultura rinde homenaje a Juan Soriano en su décimo aniversario luctuoso, reuniendo medio centenar de obras realizadas por el artista plástico entre 1934 y 1989. Puedes visitarla en el Museo de Arte Moderno. El sonido es arte, y así lo manifiesta Fonema, una muestra en la que 13 artistas, desde distintas temáticas, ofrecen una lectura singular sobre la historia reciente del arte sonoro en México. Conoce sus trabajos en el Museo Exteresa Arte Actual. Checa la programación en www.exteresa.bellasartes.gov.mx La música como no te la habías imaginado. Un concierto de High Energy que Robbie Thompson ha preparado con la famosa bobina creada por el genio Nikola Tesla, en el Centro Nacional de las Artes, el sábado 16 y domingo 17 de abril. ¡No faltes! No olvides suscribirte al canal de la Secretaría de Cultura en YouTube para recibir semanalmente el programa Cultura Online. En abril, la Fonoteca Nacional cuenta con actividades muy interesantes. Entre ellas, un recuento de los tesoros perdidos del rock mexicano que cuenta con la participación del grupo musical Víctimas del Doctor Cerebro. Si te interesa saber un poco más, puedes meterte a su página de internet www.fonotecanacional.gov.mx o a su Twitter, arroba fonoteca. Vamos a ver qué opina la gente. Es un lugar excelente donde se puede aprender bastante y conocer bastante sobre música, radio y todo el acervo documental que tenemos aquí. Yo, por ejemplo, nunca había escuchado el sonido del quetzal. Entonces, bueno, tienes la oportunidad de escuchar el sonido de ese pajarito. Vengan a la Fonoteca Nacional. Es un lugar maravilloso, tanto para escuchar audio, para leer, para venir a echarse un café aquí al jardín. Y es una casa muy muy padre. Y para cerrar nuestro recorrido por la Fonoteca Nacional, yo los invitaría a que visitaran este Jardín Sonoro, este espacio diseñado por el artista holandés Kess Van Rooij, donde uno puede escuchar música de concierto, festivales, recitales de poesía. Es un lugar francamente amable. Pero también los espero aquí, en este espacio, la próxima semana de Cultura Online. Hola, soy Iván Edesa, director de Exteres Arte Actual. Y me gustaría invitarlos a que conozcan el proyecto Fonema que estamos presentando en este momento. El proyecto está hecho a partir de material del archivo del Centro de Documentación de Exteres y varios artistas usaron referencias y materiales de ese archivo para crear piezas nuevas para el sitio específico o, en algunos casos, son piezas que se reconstruyeron. Secretaría de Cultura. Gobierno de la República.